hola chicos cómo están el día de hoy aquí en check on line nos vamos a grabar un nuevo episodio de Fallow 4 chicos así que nada busca a Shamu vamos a seguirlo iniciando reunión siga albóndiga yo creo que esta es una visión importante igual ya estoy nivel 18 no 20 así que ya bueno igual soy fuerte digámoslo así entonces ya estamos de vuelta ya estamos ni en más alto como les decía Iwi esperemos poder encontrar este... mire ese burro que lecce a las carreteras y tendrás más posibilidades de sobrevivir que hace demasiados kilómetros en la carretera para lo que se gana en este trabajo sólo te haces viejo si das por hecho que todos van a matar la caravana que genial ¿no? me pareció genial en serio yo ni siquiera he puesto un puesto de trabajo entonces tenemos una señal de ayuda una bomba ¿se ha escuchado una bomba o algo por el estilo? ¿has perdido el rastro? ah San Francisco Sunlights la marca favorita de Kellogg venga muchacho a por él entonces no debemos separarnos socio al menos hasta encontrar a Kellogg vamos 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 sacio tú puedes... voy a guardar vamos a ver yo sé que albóndiga me va a llegar o cachupín como me gusta decirle uuuh me asusté ok qué hijas de la rata son unos hijos de la ratita son unos hijos de la ratita vámonos a mí como que lo único que me molesta de fallo es el peso es lo como lo único que no puedes llevar demasiadas cosas porque si no no puedes caminar la verdad veremos dónde nos lleva busca pistas me dice ¿y aquí qué hay hermano mío? ¿qué pasa muchacho? ¿qué andas buscando? ¿qué andas buscando? no sé se quedó parado se quedó parado aquí y y y no sé por qué es algo de haber ¿qué me dice la misión? veamos busca pistas que te lleguen a Kelo algún día algún día tiene el rastro de si lo vayas donde vayas y espera que acabe llegando directamente a Kelo entonces me dice que hay algo que lo que ha estado aquí hay que encontrar algo para localizarlo vendas ensangrentadas a algún día le servirá ¿qué te parece muchacho? ¿seguimos? vamos, vamos hay que darle a ver perros de mierda estos perros los detesto en serio realmente me han jodido la vida muchas veces y son una puta mierda son muy malos entonces bueno yo creo que hay que seguir nomás o sea no sé si lo vamos a encontrar la verdad o no si me quedo un poco callado es porque estoy pensando entonces no sé supongo que esta es una misión principal entonces wow ese sí que es fuerte la verdad ya voy a tener que cambiar de arma la verdad es un animal es un animal muy fuerte muy fuerte es muy fuerte y una de mis armas más fuertes es esta es como mi arma más fuerte es una de misión nunca la suelo o sea bueno no si la suelo ocupar pero no no muy seguido ok voy a tener que ocuparla también son muchos son 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 demasiados y la verdad que si no estás preparado vas a morir conmigo por estos hijos de su mamá y acá no hay nada para subir y acá no hay nada para subir eso quiere decir de que te la van a querer meter es lo más probable a chucha le está disparando a mi perro lo necesitaba es temulante vámonos hay que seguir esos esos perros si son putos entonces voy a ponerme esta escopeta la verdad que me gusta bastante que por lo menos con los mutantes me dice que busque pistas pero aún estamos bajando supongo que debemos estar un poco más cerca ¿Has perdido la pista? tengo que encontrar algo que fuera de quedo parate cerveza negra Winnet una de sus preferidas dale huele 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 que te parece muchacho seguimos vamos 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 albóndigas de hecho me estoy entrando en un lugar siempre bien conudo así que guardar está bien la verdad porque no sé no sé qué tan difícil sea siente el dolor que paso que paso o contra esos esa arma es muy buena que hijo de la verga es que esos mutantes hoy en día ya no son tan importantes ok vamos a seguir avanzando está lleno de estos salvajes o mutantes uuuh mierda por todos lados cero que tenemos aquí error sistema dañado no siento las piernas uuuh otro de sus puros pues tiene que leerlo para poder seguir yéndose al rastro voy a dar vamos a ver ahí hay algo una pelea que esta pasando no voy a dejar que me case no voy a dejar que me case ah ah no ah 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 esa cosa me llevaba mi cara Qué raro, bueno No sé No me voy a meter con eso, la verdad Es raro Voy a grabar Vámonos Ni siquiera sé dónde estamos En el mapa, la verdad Estamos como muy lejos de todo Veamos Y aquí hay algo más Estamos en la antigua base militar Es aquí donde se esconde Desde ahí encontré Encontré algo, no sé si eso es Tiene que ver o no tiene ni que ver Vamos Podría tener que ver Cómo no Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal de carreras Dejen like si el video Comenten abajo Y saben que abajo mi manito Hay el link que se unen del equipo Le hacen click Y les va a dar directamente TGN Desde ahí chicos Se pueden unir Hablan con TGN Vía la página Esperen su respuesta Si fuera Positiva Ya saben No firmen inmediatamente El contrato Lean lo que están firmando Y asegúrense Que realmente es lo que ustedes quieren Así que esto chicos Los veo en un próximo episodio De Fallows 4 Cuid T יש T2 Tğ T3 T2 T2 T3 Gracias.